Y lo único que tú has tenido es un intento de trabajo, ¿y por qué digo intento de trabajo? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Vanessa Claudio aterriza a Irina Baeva por presumida. A la llegada de la pareja conformada por Irina Baeva y Gabriel Soto a Los Ángeles, la prensa estaba lista para cuestionarlos sobre cómo van los planes de su boda como los preparativos. Y al parecer la rusa no se encontraba de buen humor, tanto así que fue muy cortante con la reportera. Muy bonita de blanco. Muchas gracias, ya ves. ¿Qué vienen? Bienvenidos a Los Ángeles. ¿Todo lo quieres saber? Siempre. Porque todo lo quieres saber, no se es tan curiosa, ¿qué pasó? Y ante la insistencia de la prensa, Irina llegó a hablar por Gabriel para que la entrevista no se extienda ni un minuto. Van a hacer algo por acá, van a trabajar. Ya, ya, ya. ¿Obra? Vean que curiosos, ¿qué pasó, chicos? Ya, les diremos. Todo en su momento, todo en su momento. Muchas gracias, de verdad. Ante esta situación, el conductor Jorjito Bernal no pudo evitar molestarse por las respuestas tan vacías que los actores dieron a la prensa. Yo puedo creer que hace tres minutos deje ir a la pareja favorita. No, 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 ya dejaron de ser pareja favorita. ¿Qué antipático? ¿Por qué son antipáticos? No, no, no digan que no. Pero quien sí habló fuerte y claro fue la panelista Vanessa Claudio, quien aseguró que solo es mangoneado por su mujer. Yo creo que aquí quedó demostrado que los pantalones de esta relación las tiene Irina va Eva. ¿Por qué digo? No, sí lo digo, porque en teoría ustedes vieron parte de la entrevista, pero durante toda la entrevista fue la que empezó. Todo lo quieren saber. Y Gabriel, que intentó de ser un poquito más simpático, pues mira, ya que la otra puso la pauta, pues él dijo, le sigo la corriente. De igual manera, la panelista le envió tremendo consejo a la rusa para que sea más simpática con los medios de comunicación. Irina, amiga, por favor, tienes que ser más simpática con los medios de comunicación. Pero no solo eso, también le recordó el pésimo año que tuvo la rusa en cuestión de trabajo. Porque mira, yo sé que el 2020 fue un año terrible, pero todo el mundo y muchos actores han tenido trabajo. Y lo único que tú has tenido es un intento de trabajo. ¿Y por qué digo intento de trabajo? Vanesa Claudio también resaltó los proyectos que Irina dijo presumir, pero que nunca se llegaron a concluir. Hay que recordar que ella fue para la portada Hola. La están aterrizando, muy bien. Se fue a Nueva York y ella dijo que parecía que tenía como algún proyecto, que si hubiera Estados Unidos, que si clases de baile, actuación, que de hecho nunca vimos las clases de baile ni actuación. Baile, baile. Finalmente le dejó claro a Baeva que guarde humildad con la prensa y el público porque lo necesita. Para venderle. Los últimos titulares de Irina solamente ha sido saber de cómo se viste, qué hace, todo. O sea, mínimo más simpatía, un poquito más de humildad a la hora de atender a los medios. Pero quien bromeó sobre el tema un poquito para romper el hielo fue Juan Manuel Cortés. Lo que pasa es que ella tiene que entender que ella no está frente al micrófono de Suelta la Sopa, está frente a millones y millones de personas que nos ven no solamente aquí en Estados Unidos, sino en América Latina, a través de la televisión y a través de las redes sociales. Y eso es lo que está percibiendo la gente, ese ¡todo lo quieren saber!